Codena, Codena, Codena Codena, Codena Codena, Codena, Codena Codena, Codena, Codena Bueno, pues estamos con el entrenador Milagro de la Unión Deportiva Roteña, Javi Zafra Está realizando una temporada espectacular Su equipo es el líder actual de la competición Y bueno, el máximo goleador, uno de los menos goleados Números que de alguna manera asustan Y eso, que lo sé yo, se lo voy a preguntar Pero yo también lo sé Que ha pasado momentos muy delicados por una plantilla muy corta Con lecciones, con bajas Y bueno, lo típico de una competición tan larga Como es esta de la Primera División Andaluza Bueno, Javi, enhorabuena ante todo, ¿no? Hombre, gracias Creo que llevamos un año positivo Es verdad que, bueno, yo creo que no solo la roteña Creo que a nivel general en Primera Andaluza Se suelen dar estos problemas, ¿no? Plantillas cortas, muchos cambios futbolistas durante la temporada El equipo se ha cambiado de cómo empezamos, cómo estamos terminando Pero bueno, yo creo que la gente al final se ha adaptado a lo que queremos Y hay gente del año pasado que sabe a lo que queremos jugar Y bueno, eso ha hecho que tengamos el éxito de estas tres jornadas Peleando por un posible ascenso, ¿no? Junto con otro equipo de derrota Que por eso yo creo que es el atractivo que tiene el partido del miércoles Que va a ser un partido bonito Porque yo creo que en la historia, o no sé si se ha podido dar Que dos equipos de derrota se puedan disputar El poder estar en tercera división, ¿no? Y bueno, creo que es mérito de más de los futbolistas que míos Porque ellos son los que juegan al fin y al cabo Y bueno, agradecido al trabajo que han hecho Y como terminemos el año Yo creo que hay que felicitarlo por el esfuerzo que han realizado Como modesto que es Yo no le había preguntado nada todavía del derbi Pero ha eludido la respuesta De si es de verdad Este entrenador el que ha obrado este milagro Y se ha ido para el derbi Bueno, de todas formas vamos a seguir hablando Un año primero que estuviste aquí Haciendo un equipo El equipo hecho Pero te encuentras con que los jugadores importantes Se van por problemas personales y laborales Y por lesiones Y te encuentras con que tienes que reinsertar Esos equipos Pero ya tienes la base hecha ¿Es más difícil reinsertar a esos jugadores que vienen a última hora Con la base hecha o hay que hacer un nuevo esquema? No, bueno, yo creo que la base está del año pasado Y la gente ya sabe a lo que queríamos jugar Y bueno, lo único han sido retoques de gente importante Que se nos ha ido durante el año Pero creo que los que han venido Bueno, han aportado su granito de arena No en vano estamos donde estamos Y bueno, creo que todos Tanto los que no están ya Como los que ahora mismo están en la plantilla Que vinieron de nuevo Han hecho un trabajo excepcional Y todo esto unido a la base de jugadores Que ya tenemos del año pasado Que, bueno, tenía más o menos asimilado A lo que queríamos jugar Y a lo que nos ha dado el éxito Bueno, Javi Tú has sido un futbolista profesional Has vivido momentos muy decisivos En tu carrera deportiva como futbolista Ahora en tu nueva etapa como entrenador ¿Será estos momentos uno de los más importantes De tu carrera deportiva? Porque esto, obviamente Un ascenso con un equipo tan humilde Como la Unión Deportiva Roteña Pues respaldaría esa faceta tuya como entrenador ¿No? Hombre, yo creo que el éxito de todo el mundo Está en el trabajo, ¿no? Y bueno, es indudable que tu trabajo está ahí Siempre tiene repercusión, ¿no? Pero bueno, yo creo que se lo he dicho a ellos Antes del entrenamiento, ¿no? Que yo he sido jugador profesional Que en el fútbol se viven pocos momentos buenos Se viven más momentos malos que buenos Y que el otro día, por ejemplo, en Chiclana A mí los bellos se me pusieron de punta, ¿no? De la emoción de ver a los chavales Celebrar como celebramos el triunfo allí Porque creo que era importante, ¿no? Para afrontar el partido del miércoles Y eso es la alegría que te lleva en el fútbol, ¿no? Y bueno, ya lo demás llegará, ¿no? A ver, a mí me gustaría seguir mi trayectoria como entrenador Esto es un pila importante, ¿no? Y como te he dicho antes Todos apoyan en el trabajo de ellos Porque son al final los que juegan dentro del campo Y bueno, para mí la verdad es que es un año ilusionante Donde he disfrutado muchísimo Y donde, como te he dicho antes, vuelvo a repetir Pase lo que pase, yo creo que el trabajo está ahí Lo que hemos disfrutado se va a quedar ahí Y creo que es para dar el trabajo de todos, ¿no? Tanto de ellos como de todo el cuerpo técnico El trabajo de Juan, de José, que está echando una mano ahora De toda la directiva que ha podido durante todo el año Y bueno, la verdad es que solo hay palabras buenas Para todo el mundo que rodea la roteña, ¿no? Oye, ¿una de las claves podría estar ahí, en la grada? Hombre, yo creo que el empuje de la oficina va a ser fundamental, ¿no? No es igual el campo medio vacío que lleno con colores rojos de las roteñas Creo que eso va a dar leal al equipo, ¿no? Y sobre todo, bueno, el seguir el comportamiento de estos últimos partidos De que el equipo está compitiendo al 100% Y luego lo único que yo le pido a ellos Que salgamos y que compitamos, que nos dejemos todo lo que tenemos Y luego que gane el mejor, ¿no? Otra cosa, mientras hagamos lo que tenemos que hacer El trabajo que tengamos que hacer Y nos dejemos lo que nos tenemos que hacer en el campo Pues luego el resultado Ganará el que más se lo merezca, ¿no? ¿Tú ya tienes a las cuentas? Una victoria en el derbi ¿Qué te haría falta después? Hombre, si somos capaces de ganar Luego con ganar un partido de los dos que nos queda Pues estaremos matemáticamente en tercera división, ¿no? Pero bueno, me gusta afrontar los partidos, como dice el Chole Como que la mayoría de los entrenadores dicen ahora mismo Partido a partido Creo que el partido más prioritario es el del miércoles Si no ganamos hay que pensar en otras cosas Pero ahora mismo el partido a ver qué pasa Y luego pensaremos lo que pueda suceder, ¿no? Mucha suerte, Javi A ver si para el año que viene te vemos en un equipo profesional Si no, aquí tienes tu casa, ¿no? Bueno, no es una cosa que me preocupe, ¿no? La verdad, llevo dos años aquí Estoy muy contento, estoy en mi casa Y con el grupo estoy súper ilusionado Y bueno, pase lo que pase La verdad es que los dos años que he estado aquí Me ha servido aprender como entrenador Para coger más experiencia que no la tenía Y bueno, ya el futuro, Dios dirá, ¿no? Entonces te ves en tercera Con este equipo Yo tengo ilusión, claro que sí Ahí estamos patadas para eso Creo que lo tenemos en la mano, ¿no? Si no lo conseguimos, bueno, mala suerte Pero yo creo que lo tenemos en la mano Más cerca de lo que lo tenemos No lo vamos a tener Y yo sí, yo soy optimista Y pienso que podemos estar en tercera, ¿no? Suerte Muchas gracias